Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? La música, si es algo que tiene maravilloso, es que es un idioma que trasciende lo intelectual, te sientes todo, o sea, no se necesita analizar. La música te traspasa, ¿viste? Entonces, si podemos lograr que eso suceda, ahí entonces cumplimos el cometido. ¿Estás contenta con este disco? No. ¿Qué ha hecho? Si te tengo a vos, ¿cómo no voy a estar contenta? Que nunca amor, aún merece ser amado. Canté con Julieta Venegas. Canté con Soledad. Una vez me di el lujo, ella estaba en un programa de televisión y cantó sin músicos. Y yo la acompañé desde mi casa y estaba todo perfecto, el tempo, la afinación, todo. O sea, que Julieta no necesita nada, te digo.